Con el corazón henchido de humildad, primeramente, porque somos siervos inútiles, de agradecimiento por tanto don recibido, especialmente el de la vida, y llenos de gozo, anunciamos una gran alegría. Por gracia de Dios, hoy en nuestra parroquia Sagrada Familia, ocho de nuestros niños recibieron por primera vez a nuestro Señor Jesucristo. No hay unión más grande, hermosa y perfecta que recibir a nuestro Señor Jesucristo. Estos niños, por primera vez, recibieron la primera comunión. Empezaron su preparación con gran entusiasmo el año pasado, con la ilusión de recibir la comunión a mediados del mes de diciembre, con la visita del Patriarca Cardenal Pierre Batista Pizzabala, visita que hace todos los años a nuestra parroquia. Por razones que todos conocemos, no se pudo hacer. Dios, en su infinita sabiduría, tenía pensado otra fecha. Si una madre se siente orgullosa de ver a sus hijos comulgar, ¿con cuánta mayor razón nosotras, que los hemos visto perseverar en esa primera ilusión y en ese deseo de Dios? Él ha preparado sus corazones en medio de tantas dificultades y peligros, y los ha mantenido. Adornamos nuestra iglesia con lo poco que teníamos, pero con mucho amor y alegría. Era un día especial para todos. La ceremonia que celebró el Padre Youssef estuvo muy hermosa, y a cada minuto que pasaba, los niños se emocionaban más y más. Las lecturas, las ofrendas, hasta que por fin llegó el momento esperado. ¡Qué alegría y qué emoción! La acción de gracias, la bendición, completaron la ceremonia, después de la cual me preguntaron si ahora ya podían recibir la comunión normalmente, como todos los demás. Cuando les dije que sí, ellos, apretando sus manos en puños, levantándolos al cielo, gritaron ¡yee! llenos de alegría y de emoción. Pedimos por la paz en estas tierras. Yo especialmente pedimos que esa ilusión y ese deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo permanezca en nuestros niños y se avive en cada uno de nuestros corazones. Dios los bendiga. Hermanas María del Perpetuo Socorro y María del Pilar.